Pero fíjate que es muy importante ese detalle porque no es lo mismo que esta joven cenicienta que se va, en fin, cubriendo de cicatrices y cuya mirada se está haciendo la mirada de una mujer ya, en fin, baqueteada por la vida y por las duras experiencias, no es lo mismo que esa mujer sigue enamorada de un inocente, porque lo sabe inocente, a que sigue enamorada de una persona a pesar de que sabe que ha matado a otro ser humano. O sea, es una distancia importante y yo creo que eso le resta a la película y a la historia, le resta una parte de fuerza. Yo creo que el código de censura sí le resta fuerza. Es curioso que en las ediciones, como os dije antes que iba a hablar brevísimamente, estas dos ediciones que tengo son las dos primeras ediciones de Rebeca en castellano, en ediciones La Nave, que son preciosas. Resulta que esta es mucho más delgadita que esta otra, lo dije antes, pues esta está basada en la película. Y entonces la propia edición de La Nave dice en un suelto al comienzo, la anterior edición publicada por La Nave corresponde a una versión impresa en América que por tratar de seguir en lo posible el guión de la película, sacrificó algo más de la cuarta parte de la novela original y decidieron ediciones La Nave siempre sin citar traductor, cosa que a mí me parece dimensional. No sabemos quién ha traducido Rebeca, la primera edición de Rebeca y no tiene año. Pero yo he fechado más o menos por una serie de datos, se habla de la guerra en el prólogo, de la guerra mundial, 43 o 42, 43 esta y 44 quizás. Sí, a mediados de los 40, porque como fue un éxito tan grande, entonces aquí se editó y se vendió. Es curioso también la responsabilidad de la editorial que quiso hacer la versión completa de Rebeca en donde sale efectivamente lo que ha dicho Luis acerca de todo el desenlace original. Yo ahora mismo no lo sé, porque la que he leído es la completa, pero a lo mejor en esta probablemente acabe todo... Como en la película, como en la película. No lo sé, no he hecho la comparación. Viendo Rebeca, te das cuenta que si la hubiera hecho unos años más tarde hubiera sido Grace Kelly, porque es perfecta para hacer el papel de la mujer sin nombre, Grace Kelly hubiera sido maravillosa. Y que a él ese mundo le obsesionaba, porque de alguna manera es Marnie también. Es Marnie de la verdad. Y Max de Winter es un poco Connery tratando otra vez de imponerse a la chica. O sea, esos mundos le gustaban mucho a Hitchcock. Algo de vértigo tiene también, ¿no? Es una película... De vértigo, la película de vértigo. Pero en vértigo había más sensualidad en el personaje de Kim Novak que aquí, aunque aquí yo creo que la chica está muy atractiva. A mí me parece muy atractiva. Es una sensibilidad un poco perversa, quizá. Y ya está uno de los primeros grandes besos de Hitchcock en el cine. El beso que se dan ellos en la chimenea, que es larguísimo. Bueno, que además no hay beso antes. Antes se justifica lo que yo decía de la hija y del padre, porque todos son besos en la frente o besos en la mejilla. O sea, os fijáis, hasta que ya eclosiona el amor en ese beso brutal. Ese planteamiento de ese complejo de lectura es clarísimo. Y está muy bien decirlo, ¿no? Porque a veces vemos las películas y nos olvidamos de que tienen que ver, en este caso, con los mitos clásicos. Y con los seres humanos, porque en el fondo los mitos clásicos lo que hacen es explicar el alma humana. Pero es que, por ejemplo, Hitchcock, si hiciéramos solo un cortometraje de sus besos, son de los mejores que se han hecho nunca en el cine. Acordaos el de Encadenados, acordaos el de Atrapa a un ladrón. Pero es que aquí ya el primer beso es larguísimo. Con la chimenea de fondo, las llamas, la cámara que va alejándose, y siguen besándose, y siguen besándose. Es un beso, como yo creo, de los más largos. Porque antes ha habido como un amor casto, en cierto modo. No sabemos si se consumó o no el matrimonio en ese viaje de bodas, probablemente sí, pero ¿verdad que había sobrevolado Hitchcock sobre él? Se queda la sombra de una duda. Claro, se queda la sombra de una duda. En teoría, vista la historia con los ojos de cómo se hubiera hecho hoy, es una chica, una señorita de compañía, que conoce a un viudo, y se enrollan y tienen una fera en la costa azul fantástico, con cama, con todo lo que tú quieras, y al final él decide dar el paso y casarse con ella. Yo creo que en la película de Hitchcock no hay nada de eso, porque él es un hombre torturado todavía por sus recuerdos. Su psicópata. Claro, por supuesto. Sí, bueno, caprichoso. Y antipático. Bueno, pero ella... Yo estoy convencido de que se cargó también en la película a Rebeca, lo que pasa es que Hitchcock intenta sobrevolar sobre el código de censura. No, pero vosotros queréis salvar a Hitchcock, que Hitchcock se comporta en el rodaje como un auténtico perfide, como un tirano miserable, es decir... Como un sádico. Antes decía Garci, y es verdad que es una película con un ambiente británico en todo, en la novela, en el ambiente, y también el reparto. La única norteamericana de Fust en el reparto era la señora... Bueno, no, y Joan Fontaine. Y Joan Fontaine. Y claro, el hecho de que ella estuviera, digamos, incrustada en un ambiente que no era suyo, el hecho además de que Laurence Olivier, por lo que tengo leído, no simpatizara mucho porque él hubiera preferido a Vivian Leigh, que era su amante en ese momento, su mujer, etc., fue utilizado por Hitchcock para que la propia Joan Fontaine trasladara a su personaje esa sensación de no encajar en la película como ella no encaja en el mundo de Mandalay, en el mundo social en el que su matrimonial la incorpora. Entonces, imaginarte a un cabrón con pintas, con perdón, como puede ser Hitchcock, de fuera del rodaje, fíjate lo que han dicho de ti, pues me ha dicho Olivier que no sé qué... Esto ocurrió en la realidad, pero es un sadismo utilitario, quiero decir. Sí, pero eso... En el fondo es un sadismo para que ella invistiese mejor de su papel y lo hiciera mejor, o sea que en el fondo fue positivo. Yo creo que Joan Fontaine lo entendió así al final. De todas formas, Joan Fontaine hay que pensar que prácticamente está su primera película importante. Había hecho un papelito... 23 años tenía, ¿no? En Mujeres, de Josh Cukor y muy poquita cosa más. Y esa ingenuidad que tenía es la que le va a... Claro, y además parece ser que en aquellos momentos una actriz especialmente insegura por la larga sombra de su hermana, que ya era una estrella de Olivia de Haviland, que ya era una estrella... Oye, que había hecho lo que el viento se llevó. Que había hecho lo que el viento se llevó y yo creo que había sido ya candidata a Oscar en alguna ocasión, en concreto en esa, lo fue. Entonces, era una actriz especialmente insegura que tenía que hacerse un nombre en una industria bastante complicadita. Y había hecho Milady, la enamorada de Robin de los Bosques. Claro. Fíjate, Olivia lo que era ya su hermana. Claro, y el sueño de una noche de verano. Había hecho algunas películas que estaban ya... Bueno, era una estrella en cualquier caso. Olivia de Haviland, Joan Fontaine no lo era. Y también de alguna forma esa inocencia, yo creo, o ese deseo de agradar, que es lo que tiene el personaje de la innominada, como decías tú. Está amedrentada por Hitchcock, como ha dicho Luis. Es ese deseo constante de agradar. Está amedrentada por Hitchcock y amedrentada por... Bueno, y por todo el mundo. Es que cruzarte, aunque sea en el rodaje con la señora Danvers, tenía que dar pánico. O sea, era algo como... Sí, no, y amedrentada por él también. De todas maneras, por ejemplo, yo, desde chaval, siempre se oía decir que Laurence Olivier era el mejor actor del mundo. Eso se decía, tenía esa fama. Sí, yo lo he leído, además, en varias fotografías. Bogart lo decía, por ejemplo. Todos, todos, Spencer Tracy, todos decían, es el mejor, el número uno, el Laurence Olivier. Yo nunca la he oído en teatro, ni la he visto, solo en cine. Y en teatro tampoco. A mí no me ha gustado, o sea que, salvo en una película que es Marathon Man, donde hace un tipo malvado sacando los tiempos... Esa no la vamos a ver, porque es el dolor que te produce ese... En Cumbres Borrascosas tampoco es el personaje. En Cumbres Borrascosas... Que es el protagonista. Que es el protagonista tampoco. Yo nunca he visto, a no ser que sea la voz... Y los Shakespeare's tampoco, por ejemplo. Y en Hamlet. Hamlet es un tipo excesivamente tópico y atormentado de una manera tópica. A mí no me gusta tampoco. Era un actor inglés, pero no como John Gilwood, o como estos tipos que tenían esa clase especial. Más de la Royal Shakespeare Company. No, no, entonces, aquí yo creo que le escoge para hacer este personaje, porque es despegado, es un tipo que no es nada simpático, el personaje más de Winter. Luego le pone esa especie de encanecimiento. Claro, porque él era muy joven, tal vez que tenía el treinta y pocos años. Él tenía treinta y... no tan pocos, ¿eh? El treinta y siete. Por ahí, yo creo. Treinta y seis. Ella era, me parece que era, sí, catorce o quince años más joven. Ella tenía veintidós, podía tener treinta y seis, treinta y siete años. De todas maneras, aclaradme una cosa, porque ahí no he sido capaz de encontrar una documentación suficientemente coincidente. Hay quien sostiene que Lorenz Oliver fue una imposición de Selznick, y hay quien sostiene lo contrario. Es decir, que no fue la primera opción, parece claro, y sin embargo, yo he leído las dos versiones. Sí, pero vamos, él era muy famoso. La primera opción fue Ronald Coleman. ¿Ronald Coleman? Sí, esa fue la primera opción. Es verdad, yo lo he leído. Y después parece ser que como ya tenía una muy buena relación Lorenz Oliver con Selznick, la cosa vino más por Selznick. Hombre, y su mujer había hecho lo que el viento se llevó. Claro, había una relación ya creada entre ellos y parece que es más fácil. Yo tampoco tengo la versión al cien por cien. Sí sé que Hitchcock y Selznick, del primero que hablaron fue de Ronald Coleman. En el libro de Spoto, que es el libro así como más denso sobre Hitchcock, cuentan todo esto. Sí que está editado por Tellez. Ahora, yo creo que a mí me gusta más que a vosotros, Lorenz Oliver, tal vez porque a mí me gusta mucho la interpretación inexpresiva. Es decir, el único pego que le pongo por contraste a Jan Fontaine es una, desde mi modesto punto de vista, sobreactuación gestual durante el juicio, por ejemplo, en la última parte, cuando ella cae desmayada, las caras de terror ante la posibilidad de que su marido pueda perder los nervios y de tener un acceso de cólera o de furia. Ahí hay demasiada sobreactuación facial, por decirlo de alguna manera. Oliver no, es una persona absolutamente comedido, jamás mueve un músculo, es una persona que transmite con toda esa frialdad. De hecho, fíjate, no solo es un tipo mal encarado y mal educado. En el primer encuentro la despide. Haga usted el favor de seguir su camino, déjeme en paz. Entonces, cuando consigue enamorarla, lo primero que le dice es, no olvides nunca dos terrones de azúcar en el café y en el té, cosa que en este momento sería insuficiente. Eso en la nueva versión que tú dices, no, esa frase no estaría. No estaría nada de todo eso. Es una persona que no es capaz de protegerla sabiendo o debiendo saber. Esa circunstancia de intimidad entre un matrimonio donde ella, él parece vivir haciendo una persona. Yo creo que ese personaje está mejor con Lorenz Olivier que si lo hubiera hecho Coleman, porque Ronald Coleman...